6. Si 6 buscan 6 serían cuánto? 36. 6 personas moviendo 100 puntos, 100 por 6 son cuánto? 600. 36 personas moviendo 100 puntos serían cuánto? 3600. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué representan esos 600 puntos de esas 6 personas? La compañía te devuelve el 2% de ganancia. El 2% de 600 son 12 dólares. Ahora, los otros 36, que estamos viendo 100 puntos, son 3600. En el segundo nivel, la compañía te paga un 25%. El 25% de 3600 son 900 dólares. Si los sumas son cuánto? 912 dólares. Esto que estoy hablando esta noche no se puede entender los números. Pero la persona que te invitó tiene un folleto que se llama el plan de compensación de Fonline, que ahí te va a explicar claramente cómo se gana el dinero en Fonline. Pregúntale a la persona que te invitó lo que significan los ingresos residuales. Yo no conozco profesión ni negocio que tenga el grado de productividad que tienen las redes de mercadeo. ¿Te puedes imaginar un día como hoy, tú trabajar dos horas y cobrar por 120 mil horas de trabajo? Pues si cada miembro de la organización, el día de hoy, le dedicara dos días, dos horas, mi tiempo de trabajo se diversificaría cuánto? 120 mil horas. Jamás en tu vida uno puede trabajar 120 mil horas. Quiere decir que esto es un negocio de alta productividad. Esta noche, simplemente lo que hemos querido compartir contigo es una oportunidad. Una oportunidad que puede cambiar tu vida por completo. Pero para que tu vida cambie, tú tienes que estar, mira, con las antenas abiertas, con la mente como un paraguas para poder absorber todo lo que tú necesitas para que esa vida pueda cambiar. Mira, hace un tiempo atrás, había dos niños, de estos dos niños que les gusta hacer maldades, esos niños traviesos. Y en esa villa había un viejo sabio, un viejo sabio que nadie lo había engañado nunca. Y a uno de los hermanos se le ocurre la idea de ir a engañar al viejo sabio. Y le dice el hermanito al otro, oye, vamos a coger de bobo al viejo sabio. Ese viejo sabio lo vamos a coger de bobo. Dice, ¿cómo es posible? Imposible. Dice el viejo sabio, nunca nadie lo ha engañado. El hermano dice, sí, tengo una idea. ¿Tú sabes que mamá compró unos canarios ayer? Vamos a coger uno de esos canarios, te lo pones en las manos, en tu espalda, y le preguntamos si está vivo o está muerto. Si él te dice que está vivo, tú le das el pesto así y te se le enseña que es muerto. Y si te dice que está muerto, lo dejas en libertad. El hermano dice, ahora sí lo agarramos. Vamos para allá, que vamos a coger de bobo al viejo sabio esto. Y se fueron para donde el viejo sabio, y el niño le pregunta al viejo, oye viejo, tú que todo lo sabes, tú que te la sabes toda. Te den una pregunta sencilla, simple. Mi hermano en su espalda, en sus manos, tiene un pajarito. Lo único que queremos que nos diga si está vivo o está muerto. El viejo se queda mirando al niño a los ojos, y después de meditarlo unos instantes, le dice al niño, sí, en tus manos tienes un pajarito, pero en tus manos está, si vive o muere. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hemos compartido con ustedes esta noche es una oportunidad, es una oportunidad que puede cambiar su vida por completo, pero es una oportunidad que puede cambiar su vida si ustedes lo deciden, porque nadie lo puede decidir por ustedes. Pero así como también puede cambiar su vida, esa oportunidad puede morir aquí esta noche, si usted no lo decide. Así que reúnete con la persona que te invitó, porque así como la vida de miles de personas en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo está cambiando, tu vida puede cambiar. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.